Música Me remonté a los ceros de Chihuahua A la peña más alta, a donde llorar pudiera Te pise para abajo, por toda la calle real ¡Ay! Cuando vi a mi prenda amada ¡Ay! La dueña de mi amor Trigueñita querida, ¿por qué me has abandonado? Trigueñita de mi alma, ¿por qué me has pagado mal? Aquí traigo muchos pesos, para perder o ganar ¡Ay! Tecolote es color negro y alborezca de jugar ¡Ay! ¡Ay! ¡Chihuahua! ¡Cuánto apache! ¡Cuánto limpio sin guarache! La gente al norte es de corazón blanco y pantalón de siete aletones Me remonté a los ceros de Chihuahua ¡Ay! ¡Chihuahua! A la peña más alta, a donde llorar pudiera Te pise para abajo, por toda la calle real ¡Ay! ¡Chihuahua! Cuando vi a mi prenda amada ¡Ay! La dueña de mi amor ¡Chihuahua! Trigueñita querida, ¿por qué me has abandonado? Trigueñita de mi alma, ¿por qué me has pagado mal? Aquí traigo muchos pesos, para perder o ganar ¡Ay! ¡Qué colote es color negro y alborezca de jugar!